El municipal no ganaba, desde el 28 de julio de este año, en su aniversario, cuando celebran su aniversario, le ganan 2 a 1 a Ayacucho en este mismo estadio, pasaron 8 partidos para que vuelva a ganar. Con un municipal con una distribución que ya le hemos dicho, 3 en el fondo, 2 laterales volantes, generalmente hoy jugó Benítez, o ayer Benítez, con Istmo desde arriba, García de Enganche, y hago la pregunta, así al panel, es interesante, viendo la cámara versus, que el técnico le diga al jugador, cuando vamos a ver cómo plantea, cómo intenta Garcilaso presionar, siempre más jugadores obligando a municipal a sostenerse en la jugada, 2 o 3 sobre el que tiene la pelota, había supera numérica de Garcilaso en el 11 contra 11, y tratando de cerrarlo a los jugadores del Múnich por los costados. Pero la pregunta es, Ramón, termina el primer tiempo y tú te vas al camarín caminando con tus jugadores con 10 hombres. Vas y le dices al jugador de más experiencia que le vas a cambiar de posición. ¿Es bueno? ¿Es algo raro? ¿O a uno espera a llegar al camarín, que el jugador se despeje un poquito y da las indicaciones? No, lo que pasa es que Medgar conoce muy bien a los jugadores, conoce muy bien sus limitaciones. Y un jugador como González Vigil le puede decir, porque es un jugador muy útil, es un jugador, para mí es un jugador de todo terreno González Vigil. Cuando tú lo pones, él te va a funcionar. No te digo que puede jugar bien o mal, pero que se va a entregar por completo, va a tomar la responsabilidad de ese papel que tú le das. Y bien por Medgar, porque le dice, lo cambia de la zona de lateral, hoy día vas a terminar jugando de punta de los 30 y tantos minutos que fue la expulsión de Barrera. Claro, ahora, ¿la expulsión esa está de acuerdo al reglamento, Quevedo, Franco? Totalmente, ¿no? Es una buena expulsión porque era último hombre, corta una manifiesta ocasión de gol, no hay mucho que decir. A Sandoval, ¿no? Pero ojalá que hace una diagonal, que importantes son las diagonales en el fútbol. Sandoval mete la diagonal y encuentra a Municipal un poquito adelantado el bloque defensivo. Este es un remate al palo de la gente de Garcilaso. ¿Sufrió Garcilaso Ramón al no tener a Sarmiento y también a Retamoso? Retamoso es un jugador muy importante, y Sarmiento también. Lo que pasa, me parece que ahí lo que más sufrió, me parece que Garcilaso, es atarte primero a esta cancha sintética de Villa El Salvador. Es una cancha angosta, es una cancha pequeña, que el Muni la conoce muy bien. Muni la conoce de memoria esta cancha. Ahora García es desequilibrante también. A mí me puede decir exagerado, pero yo creo que todavía siguen sintiendo la transición del cambio de entrenador, ¿no? Por la manera que exigía que juegue Mariano Sosso y por la manera que ahora está exigiendo también Silva, ¿no? También. Pero eso otra vez. Otra escuela, un uruguayo, el otro que le está a jugar. Pero, Franco, este equipo de Garcilaso tuvo posesión del balón. Lo que no tuvo es profundidad. O sea, fue una posesión horizontal, una posesión sin agresividad para hacerle daño al rival. Es verdad, cuando acá pudo haberse ganado una expulsión también Ugaza, porque esta es agresión en contra de Carando. De Carando. Sí, le mete el brazo, levanta. Notorio, ¿ah? Le mete el brazo, sí, sí, todo el mundo lo ve. Notoria de agresión. Vamos a ver acá la posición de González Vigil, cómo termina el partido. Lo vemos ahí, está delantero central. Comenzó el lateral volante, después lo mandaron al medio. Y mira dónde termina. Y mira la línea de cuatro que le arma el churro de Melgares. Es clarito. Sí. Porque cambia. Después de la expulsión, Muni normalmente juega con línea de tres, pero después de la expulsión volvió a línea de cuatro. Ahora entra Gutiérrez, Franco, que es siempre importante. Entra y se equilibra. Lo que pasa es que Gutiérrez es tan rápido, que no es primera vez que le cometen un penal así. No voy a decir que es común, pero no es raro que le hayan cometido ese penal, porque es tan rápido que quita la pelota, y el otro no se da cuenta y le comete el foul. Claro, acá controla mal el jugador de Garcilaso y termina haciendo la falta. Es el bote de la cancha, Vicente. A ver, nuevamente, lo vemos, Rabón. Toda tuya la imagen. El rebote, el rebote alto. Mirá, no recesiona bien el hombre de Garcilaso, que es ahuber, ¿no? Y fíjate, termina cometiendo la falta, que es clara, el penal. Y este, mirá, tiene una bolsa de hielo en la cabeza. Le pegó bien, con clase. Muy bien, muy bien. González Vigil. Un número 50 de González Vigil en su carrera. ¿Cuánto cuáles? Sí. 50 en 243 partidos. Claro, y ha jugado en varias posiciones. Comenzó su vida futbolística como delantero central, y ha terminado como lateral volante por los costados, ha jugado de medio centro. A mí dámelo, a mí dámelo en cualquier... Al entrenador normalmente le gusta tener jugadores como González Vigil, ¿no? Porque te cumple en cualquier parte de la cancha. No solamente González Vigil influye en el grupo. O sea, hay quien influye mucho en el grupo de Muni, el Chato Olchese. Sin jugar, fuera de la cancha. Sin jugar, fuera de la cancha, estando ahí de repente de suplente, no sé, pero el Chato Olchese influye demasiado en un plantel, donde sabe, como dijo Franco, su limitación es medial, pero Olchese influye en conversar con los jugadores. Hoy la tribuna lo tiene de ídolo.